Bienvenidos a Rony Analiza. Bolivia, la situación se agrava y podrían comenzar nuevos conflictos. Ahora varios líderes políticos, sociales, religiosos se comienzan a manifestar. E incluso la población ha tomado la decisión de salir a las calles ya de a poco para mostrar la total oposición y el total rechazo contra las acciones ilegales de la persecución que está realizando el gobierno del movimiento al socialismo. Veamos. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. ¡Huevo de nuevo! ¡Huevo, carajo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fueve, carajo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, duro! 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 Y voy a estar aquí hasta la muerte por mi país, carajo. Por mi país. ¡Tenso el trono de un partido político! ¡Tenso el trono de un partido político! ¡Tenso el trono de Bolivia! ¡El primer detenido debería ser Evo Morales, carajo! ¡Era mandado a sus ciudadanos a matar a toda su propia gente! ¡A toda su gente! ¡Necesitamos Evo Morales! ¡A ver ese delincuente debe estar aquí! ¡Ese delincuente con garcía que vea en todos sus pecadores! Los ciudadanos que lucharon pacíficamente durante los 21 días que derrotaron al fraude de Evo Morales y el más. El gobierno de Luis Arce ha decidido ir por la vía de la presión de Evo Morales y está enroida, causando a la injusticia para apresar de forma violenta y de manera sumaria a militares, policías y ciudadanos, acusándolo de un supuesto golpe de Estado. De esta manera, Luis Arce y Evo Morales pretenden burlarse de los ciudadanos y usando los poderes del Estado, buscando criminalizar la protesta de los ciudadanos que resistieron al fraude que salvaron nuestra democracia. Lo repetimos una vez más, no hubo golpe, fue fraude. Y el Pueblo Unido rechazó ese fraude. La OEA hizo una auditoría vinculante y presentó decenas de indicios del fraude. El propio Evo Morales reconoció el fraude al anular el proceso electoral y convocó a nuevas elecciones. Luego renunció y su propia bancada facilitó la asociación constitucional y anuló las elecciones convocando a unas nuevas. Rechazamos enérgicamente los apresamientos de los militares, policías y ciudadanos y nos comprometemos a defenderlos y a no dejarlos solos ante este abuso del gobierno de Luis Arce y Evo Morales. En Santa Cruz empezó la lucha pacífica contra el fraude. Y esa lucha se extendió a todo el país. Del mismo modo, estamos dispuestos a rechazar las persecuciones y coordinaremos acciones otra vez con todo el país para rechazar las persecuciones que está haciendo el régimen de Luis Arce y Evo Morales. Pero no se equivoque, presidente Arce. Esta no es la Venezuela de Chávez y Maduro ni la Cuba de los hermanos Castro. Esta es la Bolivia de los bolivianos y esta la vamos a hacer respetar. Santa Cruz sabe resistir tiranías. No dejemos que a sus arbitrariedades y sus deseos de venganza con la revolución de las pititas avances. Respaldamos y lo sumamos a llamados de nuestro Comité Cívico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de los obispos del Beni y el pospronunciamiento de distintos líderes del país rechazando las persecuciones. A los ciudadanos que defendieron la democracia le decimos que no dejaremos que él mismo use la mentira para cambiar nuestra historia. Aquí no hubo fraude, aquí hubo fraude, no golpe. Use esa mentira para cambiar la historia. La historia está escrita y la vamos a seguir defendiendo. Decirle al pueblo coseño y al pueblo boliviano que nosotros vamos a estar vigilantes. Dijimos aquí nos quedamos y aquí nos estamos quedando. Repetirle a Luis Arce, no se equivoque con Santa Cruz y Bolivia. Le ha dado la oportunidad de estar ejerciendo un mandato desde de ser títeres de Evo Morales. Nosotros vamos a estar firmes defendiendo a cada uno de los hombres, mujeres, policías, militares que han defendido nuestra democracia. Nada está por encima de la voluntad de un pueblo. Así respetamos cuando usted salió ganador en las anteriores elecciones. respete la voluntad del pueblo que no quería el gobierno de Evo Morales y ese fue el mandato. No nos vamos a correr. Aquí estaré en Santa Cruz y aquí vamos a estar sin dejar sola a nuestra gente y luchando por esos principios claros de la democracia y la libertad. No nos van a correr con la vaina del sable. Si creen que dos hombres pueden asustar a un pueblo, se equivoca. Lo ha visto en las anteriores elecciones cuando Evo Morales hizo fraude lo que le pasó. No lo vuelva a hacer. No vuelva. Pare las persecuciones porque el pueblo está molesto y nada está por encima del pueblo. Estaremos con el pueblo vigilante y apoyando a cada uno de los ciudadanos, rechazando las actuaciones de su gobierno para con el pueblo boliviano. Pero de la misma manera empezaremos a coordinar a nivel nacional para rearticular el movimiento nacional de esa oposición limpia, transparente que fue parte de lo que significa una lucha pacífica contra el fraude. Le vuelvo a repetir, hasta los mismos masistas pidieron la renuncia a Evo Morales. Deje de ser títeres. Hay un hombre arriba, un Dios arriba que lo ve todo y ese Dios está cuidando a cada uno de los bolivianos. Señor Luis Arce, no pretenda que olvidemos. Y fíjese la paradoja. Evo Morales Cobarde está instrumentalizando a una diputada que estuvo en el Congreso. La diputada Pati es la prueba viviente de que hubo una sucesión constitucional. ¿Por qué? Porque ella estaba en el Congreso cuando aprobaron por unanimidad la ley 1266 de 24 de noviembre del 2019. Todos, incluyendo la diputada Pati y la senadora Eva Coppa aprobaron esta ley 1266 que dice se anula el fraude no golpe, se anula el fraude que es lo que Evo Morales había pedido. Se hace un proceso acelerado para designar nuevos vocales electorales. Se ratifica la vigencia del 21F y dice que Evo Morales ya no puede poscular esta ley. Senadora Eva Coppa diputada Pati y masistas votaron por unanimidad. ¿Cómo puede haber un golpe cuando el Congreso dominado por el MAS el Tribunal Constitucional dominado por el MAS certifican que había que hacer sucesión y aprueban una ley que la promulga la entonces presidenta Janine Ángels. Por si esto fuera poco y tengo les puedo mostrar 100 documentos de correspondencia de fallos de intercambios entre el gobierno de Áñez y la Fiscalía General y la Corte y el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo y el Congreso una y otra vez leyes correspondenciales. ¿Cómo es posible que se pretenda que había un gobierno golpista con Congreso con el MAS manejándolo funcionando? Con el Tribunal Constitucional con los masistas designados a Balán con la Fiscalía General y el señor designado por el MAS trabajando con el gobierno de Janine Ángels con la Defensora del Pueblo haciéndole quejas a los ministros de la entonces presidenta Ángels. Y yo entiendo que los del MAS están diciendo que el fallo del Tribunal de Noviembre que era antiguo bueno señores aquí está la ley 1266 para que vayamos con los centrales. Anula el fraude convoca nuevas elecciones designa nuevos vocales firmado Eva Copa votado por la diputada Pache. Declaración Constitucional 15 de enero del 2020 primero la declaración 001 2020 señor Andrónico y ustedes que viven hablando extiende el mandato no solamente reconoce el mandato constitucional de la presidenta Ángels le extiende el mandato a ella como presidenta y a la senadora Eva Copa y todos los congresistas del MAS que han cobrado sueldo de enero hasta que juró Arce todo ese año incluyendo la diputada Pati. El Tribunal Constitucional no solo reconoce el mandato le extiende el mandato con la declaración 001 2020 revisen los archivos hecha esa declaración ley 1270 20 de enero 2020 que dice que se extiende el mandato como puede ser concebible que Luis Arce aprendiz de tirano venga ahora a decir que esto era un gobierno de facto con aval del tribunal con leyes del congreso masista con la alcalde electa de el alto por 70% de los votos casi o prácticamente mandando las leyes y aquí está la ley 1270 que ante la emergencia por el fraude con la renuncia extiende los mandatos designan los vocales convocan a elecciones y Luis Arce se presenta el señor Luis Arce es tan tonto que está negando su propia legitimidad que viene de un proceso electoral convocado por leyes de ese congreso promulgadas por la señora Janine Áñez como presidenta y el ejercicio electoral que se lleva adelante de parte del órgano electoral designado por lo que dice que es gobierno de facto una última más 21 de enero 2020 revisen los periódicos el congreso del mas le acepta la renuncia a Evo Morales ya no hablen de que el congreso del mas le aceptó la renuncia estos son solamente algunos de los hitos podría llenarlos de papeles ley 1266 anula el fraude reconoce la vigencia del 21F convoca nuevas elecciones elige vocales ley 1270 extiende el mandato de Janine Áñez ante una declaración del tribunal constitucional 001 2020 el mas le acepta la renuncia a Evo Morales como puede ser que ante todo eso ahora pretendan decir que fue de facto cierro estos antecedentes con lo final no solamente les estoy mostrando que todas las instancias democráticas institucionales del estado boliviano como tribunal constitucional congreso defensoría del pueblo fiscalía tribunal supremo reconocían avalaban y trabajaban ese gobierno el propio Luis Arce lo hizo y además tenía pleno reconocimiento internacional la OEA reconoció a este gobierno mandó misión al gobierno de Janine Áñez mandó misión de observación electoral recibieron a la canciller en sesión de consejos permanentes MERCOSUR comunidad andina CELAC Naciones Unidas Unión Europea el embajador de China Rusia ¿acaso no vivíamos en Bolivia cuando todos estos factores internacionales reconocían al gobierno? entonces dado todo eso está claro que lo que está primando es que ante la debacle electoral dicen ajá tengo que lavarme la cara cambiar la agenda distraer me ha ido mal y de paso intentaré criminalizar al gobernador electo de Santa Cruz al alcalde electo de La Paz a la alcaldesa electa del Alto para ahí van los tiros para ahí van los tiros no 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 seamos inocentes justicia porque de lo que estamos hablando es de un plan del gobierno autocrático presidido por Luis Arce y conducido políticamente por Eva Morales de ejercitar terrorismo de estado en el conjunto de la sociedad comenzando por un caso particular el caso de la expresidenta Janine Áñez y sus ministros de más está decir que condenamos su detención y condenamos la vulneración de sus derechos fundamentales pero dicho esto todo esto toda la persecución que ha comenzado es una tramoya política la tramoya de inventar un supuesto golpe de estado inexistente como argumento de tipificar intencionalmente de terrorismo sedición y conspiración dicho supuesto golpe de estado terrorismo en su tipificación implica el uso de armas implica el uso de violencia implica una conspiración de otra naturaleza pero no hubo golpe de estado lo que se está tratando de hacer es legitimar un fraude que fue un golpe de estado quien vulnera el voto y la soberanía popular está vulnerando la constitución y está sustituyendo a un poder del estado por otro creo que si seguimos el razonamiento increíble absurdo del gobierno si vamos a creer en ese entrecomillado golpe de estado debería comenzarse por detenerse a la presidenta del senado y el presidente de diputados el año dos mil diecinueve a los parlamentarios del MAS que conectaron el gobierno de la presidenta Áñez a la defensora del pueblo que pidió la aprobación de la renuncia del presidente Morales y del vicepresidente García Linera al secretario ejecutivo de la central obrera boliviana y a todo el sistema constitucional es decir al tribunal constitucional que avaló la transmisión constitucional y la asociación constitucional de la expresidenta Áñez esto no va a ocurrir no solamente no va a ocurrir ha ocurrido algo más grave se ha amnistiado a Evo Morales sus colaboradores y a quienes vulneraron la ley en el mes de noviembre de manera graciosa alegre e irresponsable ¿para qué? para generar una división entre quienes quedan liberados de manera arbitraria desde el poder por el poder del que son parte y quienes pueden ser podemos ser sujetos de acusación y de persecución por lo tanto este no es un problema jurídico este es un problema político es un problema que marca la decisión del gobierno Arce Morales de llevar a Bolivia al modelo venezolano ¿cuál es el modelo venezolano? el modelo de la autocracia del fin del estado de derecho del fin de los derechos y garantías ciudadanos del fin de algo fundamental que es la presunción de inocencia el derecho de ser oído y el establecimiento de mecanismos que te permitan defenderte de manera justa y correcta esta es una denuncia muy clara la hicimos ayer y la ratifico hoy el segundo elemento al que quiero hacer referencia tiene que ver con la necesidad de apoyar los mecanismos democráticos de defensa de los valores y derechos ciudadanos es la democracia boliviana la que está en juego y en ese contexto creo que debemos desde comunidad ciudadana somos conscientes de ello en mi responsabilidad como presidente de la alianza comunidad ciudadana soy consciente de ello creo que debemos articular de manera positiva de manera objetiva de manera democrática a los mecanismos políticos cívicos de organizaciones sociales de plataformas ciudadanas que creen en la democracia y que se dan cuenta de que enfrentamos un momento extremadamente grave ayer fueron por la expresidenta Yanine Áñez y le vulneraron sus derechos por dos ex ministros de estado y les vulneraron sus derechos hoy día podrán ir por alguien mañana podrán venir por nosotros mañana podrán ir por ustedes podrán ir por la destrucción del sistema democrático yo quiero apelar a algo fundamental el espíritu del 21 de febrero el espíritu del 21 de febrero que hizo que la sociedad boliviana democrática se fuera organizando progresivamente para decirle al poder autocrático que no estaba dispuesta a aceptar el fin de sus derechos el fin de sus libertades y el fin del sagrado derecho del voto hago un paréntesis para decir que en estas elecciones en las que el MAS ha sufrido un fuerte revés que muestra la voluntad popular a pesar de ello se han producido graves irregularidades y se han producido elementos que nos permiten poder hablar de fraude en determinados lugares del país lo está sufriendo comunidad ciudadana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se han producido irregularidades en áreas rurales porque la ejecución del fraude que se hizo de manera escandalosa el 2019 es una práctica habitual de quienes manejan al movimiento al socialismo y de quienes han manejado los diferentes poderes del Estado apelo por lo tanto a esa conciencia a la conciencia del 21 de febrero a esa frase tan poderosa que dice nadie se cansa nadie se rinde este es el momento de defender la democracia en su momento don Carlos Buscetti de la democracia ha pasado mi cabrera he pedido visitarle tanto los dos exmilitos y he sido negado hay instrucciones dice el policial superiores de que no puedo ingresar y no puede ingresar absolutamente nadie eso se llama violación de derechos humanos porque al más delincuente puede ser pues privado digamos de ser visitado y eso quiero decirles hermano no me dejan ingresar a verle a la señora ex presidente de Janine Áñez muchísimas gracias don Ramos hay videos que están circulando ahora en redes sociales donde el presidente aceptaba que el gobierno de Janine Áñez era un gobierno de transición constitucional esto se puede utilizar como una prueba a confesión de parte del ego de pruebas entonces acá está bueno bien es un gobierno transitorio desde nuestro punto de vista que no está asumiendo si nos vemos abajo no me responde ella es constitucional o es constitucional o de facto es transitoria o constitucional o transitoria de facto gracia exige respeto a los derechos humanos nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído los obispos de Bolivia alzamos nuestra voz para proclamar la verdad solo hay democracia si se respeta la justicia independiente y no se la somete al interés político del gobierno de turno la democracia es respeto a la verdad no se puede crear un relato falso de la historia inventando la verdad y manipulando la conciencia de los bolivianos cuando se actúa en forma arbitraria violentando la verdad la democracia se muere y el ejercicio del poder se convierte en imposición que tarde o temprano perjudicará a toda la sociedad la conferencia episcopal boliviana siempre estuvo sirviendo al pueblo boliviano propiciando encuentros de diálogo y buscando la paz con soluciones en las que siempre se tuvo en cuenta a todos más allá de ideas políticas diferentes exhortamos a las autoridades del poder político a trabajar por el progreso en Bolivia la justicia la verdad y la reconciliación entre todos los bolivianos la política de la revancha y el rencor y una justicia dependiente del poder político no crean confianza en el pueblo nos perjudicará a todos tarde o temprano la detención y enjuiciamiento de la expresidente de Bolivia Janine Áñez junto a varios de sus ministros políticos policías y militares sin tener en cuenta garantías mínimas constitucionales ni siquiera la presunción de inocencia confirma la línea de actuación que lamentablemente hemos visto en el sistema judicial que deja impunes a unos criminaliza a otros dependiendo del poder político en cada momento exigimos en respeto al debido proceso que forma parte de los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente la inmediata puesta en libertad de los detenidos no podemos callar ante la persecución política que va en aumento recuerdo de tristes momentos de la historia y no construye confianza paz y reconciliación entre todos los bolivianos no podemos permanecer pasivos mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia con sus limitaciones en dificultades y momentos y momentos difíciles buscando caminos de pacificación llamamos a todos a reflexionar y ayudar a nuestro pueblo a mirar el futuro con esperanza en la consecución de un país de reconciliación y paz para todos los bolivianos e invitamos a los poderes del Estado plurinacional a desistir del control total del poder la revancha y persecución encomendamos este deseo a la Santísima Virgen en las diferentes advocaciones con las que se venera en Bolivia la paz 13 de marzo de 2021 conferencia episcopal boliviana por la reconciliación y la paz entre los bolivianos bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 9 como pastores de la iglesia en el Beni ante los hechos que se han dado en nuestra ciudad de la Santísima Trinidad en la tarde de ayer 12 de marzo y la madrugada de hoy sábado 13 de marzo queremos dar una palabra que nos lleve a crear y vivir la paz basada en la verdad la justicia la libertad y el amor como San Juan 23 el Papa de la Paz nos presenta en su encíclica Pachen Interis constatamos la Constitución Política de Bolivia exigimos por tanto en aras de una sociedad con el don de la paz de Cristo que se termine con este estado de persecución política se devuelva la libertad a los atendidos y que se proceda desde la verdad y la justicia que en palabra de Jesús les hará libres encomendamos este propósito a la intercesión de la Virgen de Loreto reina y patrona del vicariato del Benio Trinidad 13 de marzo de 2021 obispos del vicariato apostólico del Benio fue fraude cuando mi madre asumió la presidencia cuando todos renunciaron y ella fue la única responsable que no iba a renunciar por el país y por Bolivia lo que hicieron a mi familia anoche fue un abuso una total autesteja fue un gobierno autoritario y cuando yo pregunté por qué cuál era su notificación por qué lo estaban haciendo lo que me dijeron era que lo ordenaba el presidente Arce así que yo le pido al presidente Arce que respete la constitución política del estado y que cumpla la ley con mi madre porque lo que hizo la ley hizo mi madre es un total abuso y otra vez demuestra que es un gobierno autoritario y abusivo muchas gracias ¿qué le dice? en este momento acaban de llegar nos están ingresando la hija de la niña ¿Qué tipo de abusos cogequieron? Y no tienen un fundamento y todavía no nos dicen unas explicaciones válidas por qué se hubieran detenido a mis primos. ¿Qué tipo de abusos dicen? ¿Qué tipo de abusos han cometido contra esta familia? ¿Nos puede contar para el deber en vivo, por favor? Bueno, me dicen aprender anoche, mis primos sí han aprendido. A mí me dejaron en libertad, pero ellos sí han aprendido. Y no hay una explicación válida por qué los siguen detenidos. ¿Qué tipo de abusos cogequieron contra esta familia? ¿Cuántos de sus familiares están detenidos en parte de la comunidad, por favor? Están dos de mis primos. El gobierno está actuando con causas que no tienen asidero legal. ¿Saben cuál es la razón por la cual nosotros estamos detenidos acá? Según el cuadernillo de investigaciones, dice que somos cómplices de los delitos de terrorismo, sedición y otros, porque aceptamos ser ministros. Por eso. Ingeniero Guzmán, por favor, ¿cómo tome esta aprehensión? ¿Aquí para todo el país, para alguno? Bueno, a ver, un saludo para todo el país. Y tal como lo ha manifestado acá mi amigo Álvaro, evidentemente es una aprehensión ilegal. Nos han capturado en las calles allá en el municipio de Trinidad, donde tranquilamente podían habernos citado y nosotros íbamos a asistir a cualquier tipo de declaración. No nos hemos ido, estamos acá y tampoco nos vamos a ir. Vamos a enfrentar este proceso. Todos los procesos políticos que se vengan en adelante. Estamos completamente seguros de que esta es una cortina de humo por el pésimo manejo que ha habido en el tema de la pandemia y por supuesto también por los pésimos resultados subnacionales que ha tenido el partido de gobierno. Estamos tranquilos, estamos confiados porque tenemos toda la argumentación para salir adelante. Así que un saludo otra vez, hacer un saludo a la familia, que estamos tranquilos y que vamos a salir adelante. ¿Van a un organismo sin más necesidad de todo y van a jugar en su situación en las siguientes horas? Bueno, nosotros esperamos que la CIDH y otros organismos internacionales actúen como actuaron en los 1.20. Había medidas cautelares en 24 horas, 28 horas. Bueno, espero mucho de la Defensoría del Pueblo. Más allá que agradezco que hayan venido y estén atentos a cómo estamos. No hemos sucedido ningún tipo de maltrato. Creo que todo el trato que hemos tenido ha sido dentro de las normas. Pero nosotros, más allá de cualquier tipo de confianza en organismos internacionales, en la justicia interna, confiamos en Dios. Nosotros creemos en Dios, creemos en la justicia divina. Y sabemos que al final de cuentas, todas estas ilegalidades, estas normalidades que se están haciendo con nosotros, que no solamente tiene asidero aquí en La Paz, sino que también tiene asidero en el Beni. Fíjense ustedes cómo le fue al candidato al Beni a la gobernación. Y días después de eso, justamente a los ministros del Beni, la presidenta de la Generalitat, deja las que nos traen acá en 24 horas, de manera oficiosa. Se presenta una ampliación en el UNCE. Y entonces ya está como aprendido. Ojalá así actúe el ministro del gobierno con un delito de feminicidio, con los delitos de pedofilia, con los violadores, con los homicidores del gobierno. Ojalá así actúe. Pero bueno, sé que al final de cuentas, este es un gobierno títere, un gobierno títere de Evo Morales y un gobierno títere del señor Quintana. Muchas gracias. 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 Gracias.